Por años, los actores Horacio Pancheri y Diego Oliveira eran muy pero muy cercanos, muy grandes amigos, incluso ellos se conocieron en el set de la telenovela En Tierras Salvajes, donde ellos estaban pues haciendo de los hermanos Otero, donde incluso durante estos cuatro meses que estuvieron de grabaciones, ellos se habían hecho tan tan cercanos que prácticamente se hicieron inseparables. Sin embargo, de esa gran amistad que parecía ser una de las más sólidas del mundo del entretenimiento, ya no queda absolutamente nada. Esta amistad se acabó para siempre. Y es que justamente Diego y Horacio hoy en día se repudian tanto, pero tanto, que ni siquiera son capaces de dirigirse la palabra. Ustedes quizás se preguntarán por qué terminó esta amistad. Y les comento que esto terminó porque justamente los actores no solamente tenían gustos en común, también compartían el gusto por las mujeres, el mismo tipo de mujer. Pero no solamente eso, Horacio también le estuvo ocultando a su ex mejor amigo, que se había enamorado perdidamente de su mujer, de su esposa Mónica Ayos, con quien no solamente se enamoró, sino también se encargó de iniciar un romance en secreto. Al enterarse de esto, Diego pues se decidió tomar justicia por sus propias manos, no aguantó el disgusto y no se quedó tranquilo. Se encargó pues de hablar muy mal de este supuesto mejor amigo que tenía con ejecutivos, con productores, con amigos en común. Y pues esto ha generado una disputa entre ellos que parece no tener final. Fue a través de un viaje familiar en el año 2019 cuando Diego se le ocurrió entonces revisar el celular de su esposa, que allí se encontró una enorme sorpresa, porque fue cuando se encontró una serie de mensajes realmente subidos de tono entre ella y su amigo Horacio y que estos los estaban intercambiando desde hace más de un año. Obviamente el famoso de inmediato fue a buscar a su mejor amigo que se encontraba también en ese viaje en Europa y entre los dos se fueron a las manos y se armó una tan pero tan fuerte que hasta la seguridad del hotel tuvo que intervenir para que esto no pasara a mayores y no terminara en peor el caso. Pero lo cierto del caso además es que fue una situación muy muy difícil con la cual tuvieron que lidiar y aunque Diego se fue muy pero muy decepcionado de su amigo, también estuvo muy decepcionado de su esposa Mónica y pues jamás a pesar de toda esta decepción él estuvo pensando en divorciarse de ella. De hecho lo que hizo fue pedirle a su esposa que eligiese entre él y Horacio. ¿Y ustedes saben qué fue lo que ocurrió? Pues ella sin pensarlo dos veces decidió elegir a Olivera y a toda su familia obviamente para mantener este matrimonio que tenía ya tanto tiempo. Luego de esa conversación que ellos tuvieron donde ella decidió quedarse con él y con su familia pues él le pidió que bloqueara a Horacio de todas las redes sociales y de todos los métodos de contacto posible y que además le jurara que nunca más iba a ponerse en contacto con él. Y hasta el sol de hoy se mantienen juntos, sin embargo son muchos los rumores que dicen que Horacio todavía se mantiene enamorado de ella y que ella ya tiene un nuevo amante que también es un famoso actor por allí del mundo del entretenimiento. Así que quiero saber qué opinan ustedes de este tema. Déjenme sus comentarios. ¿Quién piensan entonces que tuvo la razón? ¿Piensan que debió perdonarla o no? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famoso Salto.